¡Surprise! ¿Qué te parece el capítulo, Hugo? Extraordinario. La verdad, no salía de una sorpresa que caía en la otra. No, tiene lo que tiene que tener un tremendo capítulo de Star Trek bien hecho. Bien hecho, bien guionado, bien dirigido. La comedia ha puesto los momentos que tiene que estar. Y toda la cantidad enorme de referencias que se hacen al estilo de Star Trek Lower Decks. Exactamente. ¿Qué más viste? ¿Qué te gustó? A ver, contame tres cosas buenas y tres cosas malas. Oh, tres cosas buenas. Sería la situación, los trajes que usaban, cómo ponían los sonidos, cómo se sorprendían los personajes. Tres cosas malas, esta es la pregunta más difícil. O sea, tres cosas malas, que el capítulo no fuera suficientemente largo, seguramente todos se quedarán con ganas de más. Ni que no hay suficiente tiempo para verlo otra vez. No, es un capítulo, dentro de los que nos tiene acostumbrado, la serie que viene en capítulos de una hora, este duró casi 50 minutos. Claro, sí. Un cachito menos, 10 minutos menos. Lo que pasa es que el estilo Lower Decks es hablar rápido y muy cortito todo. Obviamente ahorrar un tiempo. Claro, es un gag atrás del otro. Sí, sí, sí. Pero, a ver, desde la aparición de Boiler hasta la llegada de Mariner es un constantemente meter chistes, meter chistes, meter referencias. Sí, lo que ella nos tiene acostumbrados al estilo Lower Decks. Sí. Primero, a ver, primera referencia que se tira. Te lo nombra a Worf cuando no lo tiene que nombrar. Sí, nombran un montón de cosas del futuro que los otros se están desayunando con cómo, que yo soy qué, qué pasa conmigo, no quiero saberlo, no quiero saberlo. Eso es un constante en toda la película. Primero, cuando una analiza el comunicador de Boimler, dice, es de los nuestros, viene del futuro, pero es un comunicador. Y Pike le dice, es muy práctico eso. Sí, sí, bueno. Yo creo que es el capítulo, el rey de los spoilers, todos los spoilers del futuro que le mete a Pike. pobre. Sí, no, es cada momento, yo no podía creer la cantidad de cagadas que se... No es toda broma, tiene momentos serios, tiene momentos profundos, tiene una gama, una actuación increíble. Uno de los grandes momentos es cuando Boimler tiene la conversación con Chapel en el en el Turbolift. En el Turbolift, sí. Donde le dice, pero a ver, este no es el Spock que yo conozco, porque el Spock que yo conozco no se ríe, es pura lógica, este se ríe, hace bromas, ¿estás segura que es Spock? y él siendo todo un fanboy de Spock no entiende cómo este Spock va a ser después el Spock que todos conocemos. Claro. Bueno, esa actitud es en sí mismo un spoiler, tal vez. Claro. te hace presentir que en el medio va a pasar algo que lo deja serio. Y no es chiste. Y después el otro fanservice es Mariner hablando con un jura. Cuando Mariner le dice, pero vos en el futuro vas a hacer esto, aquello, lo otro. Y la otra la mira como diciendo, no me cuentes. ¿Ah? No me cuentes. Tengo 22 años, recién estoy empezando y eso es lo bueno. Lo que muchos fanáticos no entienden todavía y a muchos este capítulo no les va a gustar y el 9 menos es que los personajes estos antes de ser lo que son tienen un desarrollo y estos vienen en ese desarrollo. Exactamente. Estamos viendo cómo eran antes no cómo son entonces. Claro. Estamos viendo ese desarrollo, ese camino. Este, aburro que estas van a ser muchas temporadas. Por suerte tiene muy buena acogida entre los fanáticos y eso para el mundo lo sabe a punto de liberar el capítulo antes del jueves o sea en la Comic Con San Diego. Y eso fue lo que más sorprendió. Yo estaba mirando los paneles ayer de la San Diego Comic Con cuando dicen bueno muchacho lo que se iba a dar acá se libera lo vamos a subir antes y vos te quedaste ¿qué pasó? ¿cómo? No tengo que esperar hasta el jueves es que este capítulo era uno de los tantos que los fanáticos estaban esperando. Sí, sí, sí. Se armó una fenomenal con esto. No sé de qué fue la idea de hacer un crossover pero se pasó. La forma de resolverlo un portal por aquí caen en las tres dimensiones todo lo que pasa en el medio vuelven a las dos dimensiones el final es épico. Sí, sí, sí. Imperdible. Es imperdible. No lo vamos a hacer spoiler pero es tremendo. Ya hicimos bastante spoiler. Sí, no, obviamente. Disculpe. Espero que adelante del video ponga Sí, va a ir un spoiler alert pero es tremendo. Es tremendo. No podés hacer no podés spoilear porque las referencias que te hacen permanentemente No se puede hablar de este capítulo si no haces un spoiler. Obvio. Es un spoiler en sí mismo todo el capítulo del futuro del pobre punk y demás. Claro y sobre todo a mí me gusta la cara de Wimbler cuando la ve a una y se asusta el tipo me dice ¿Cómo? ¿Tiene un póster mío? ¿Cómo que tiene un póster mío? No quiero saber de qué tipo de póster tiene un hombre metido en el armario. Claro. No se imagina pero no se imagina que al final se lo dice él que él se une a la flota por ella y hace referencia al capítulo 2 de extraños nuevos mundos. Sí, exactamente. Muy bueno. Muy bueno. Si eso no se llama si eso no se llama amor por la serie explícamelo ¿dónde está? No, no. Evidentemente los que están escribiendo ese capítulo están en el lugar correcto. Y la dirección de Jonathan Frakes obviamente. Uff. Yo necesito que este hombre tenga más reivindicación. Es genial como dirige. Porque le da el ritmo justo el timing justo Sí, sí, sí. A ver cada secuencia cada plano está muy bien planificado por Frakes y pensemos esto Frakes estaba grabando la tercera temporada de Picard y estaba dirigiendo este capítulo. Aparte todos los actores dicen que los dirija Frakes es muy divertido porque el tipo tiene un desenfado y una cancha tan grande que te das cuenta que el tipo es virtuoso. Obvio. Y sabe muy bien sabe dirigir muy bien a los actores. Y a ver pasar de ver a los personajes de Lower Decks que son actores de voz como Tiny Newsom y Jack Quaid a personajes live action Sí, sí, sí. Fue una desvirtualización genial. Genial. Yo no me imaginé yo digo nunca me imaginé que dibujaban a los personajes parecidos a los actores. Sí. No sé si había una intención atrás de llevarlos a la vida real desde el principio. Seguramente no porque todo esto lleva una trayectoria de años y no se imaginaban por ahí que esto tuviera semejante desarrollo y pensaban que iba a ser una temporada y ya viste las series menos esperadas son las que más llegan y la que más inversión tiene es la que ahí quedó más o menos aunque tengo buena esperanza en que esta vez Discovery tenga un punto de aventura más allá de lo esperado. Sí, yo también porque eso fue otra cosa dijeron que adelantan la fecha ¿te acordás que estaba prestado para el 16 de febrero del 2024? Sí En el panel se dijo que Discovery iba a adelantar la fecha Sí O sea que especulemos un poco O sea, corrieron las fechas de Strange New Worlds para acá Claro Así empiezan antes Empiezan antes porque va a quedar Sí, una semana en realidad Claro, queda y lo que queda es el hueco del final de año que tendría que haber llenado Prodigy que no lo llena porque no está No lo puedo tragar de eso Yo tampoco Yo tampoco Yo tampoco pero bueno Queda Quedará Octubre, Noviembre y Diciembre sin nada de Star Trek y ponele que a mitad de Enero debute Discovery Yo creo que Prodigy es una de mis tres series favoritas en el sentido de que Strange New Worlds Lower Decks y tercera Prodigy es como un imprescindible Sí Espero que recapaciten y puedan hacer algo O sea encima los agarra la huelga esta que si la hubieran sacado por lo menos tenían una serie más que explotar y en cambio así se quedan clavados no tienen nada Lo que también se comentó en el panel es que probablemente la película de la sección 31 se empieza a filmar en octubre Sí, bueno ahí tenemos si se empieza a filmar en octubre tenemos un desarrollo de año y medio por lo menos hasta que podamos ver algo en el cine Cine o plataforma porque no sabemos cómo No, no creo el cine es medio difícil yo creo que va a pasar directamente para la plataforma porque en el cine es un nicho muy específico Claro, sí, es verdad en eso te doy la razón pero nos está haciendo esa falta una película en el cine Bueno mis queridos agentes los espero en el video del jueves donde vamos a hablar de lo que pasó y que pasará en el capítulo del jueves No nos dejes de ver Estaba actuando O era re